Entonces, yo creo que el 20 de enero, de aquí al 20 de enero vamos a tener cierta quietud, pero sí, vean, la voy a poner muy fácil, para que vean que soy constructivo y positivo. Si Biden no consigue negociar con la contraparte, va a tener problemas, muy serios. Entonces ahí, la próxima, lo de ayer fueron 10 horas y tomaron el Capitolio, la próxima van a tomar Estados. Eso no era protocolo, no era qaos. No interrealizes, no cambiaría llamarlos protestaos. It was not protest. It fue chaos. They weren't protestors. Don't dare calling them protesters. They were a riotous mob, insurrectionists, domestic terrorists. The past four years, we've had a president who's made his contempt for our democracy. He unleashed an all-out assault on our institutions of our democracy from the outset. Si Biden no consigue negociar con la contraparte, va a tener problemas. Domestic terroristas. Va a tener problemas. Domestic terroristas. Va a tener problemas. Pero según lo que platicaba John Titor en aquel entonces, era lo que mencionaba. Son Titor, el viajero del tiempo. Entonces, yo creo que el 20 de enero, de aquel 20 de enero, vamos a tener cierta inquietud. Pero... Si, vean, la voy a poner muy fácil. Para que vean un sueño constructivo, un poco positivo. Si Biden no consigue negociar con la contraparte, va a tener problemas. Muy simple. Entonces, ahí, la próxima, lo de ayer fueron 10 horas sin tomar lo del auditorio. La próxima, van a tomar estado. Pero según lo que platicaba John Titor en aquel entonces, era lo que mencionaba. Son Titor. El viajero del tiempo. Lo que dijo John Titor en aquel entonces. Son Titor. El viajero del tiempo. El viajero del tiempo. Dueño de la defensa Y lo sentí Con mucha prepotencia Con mucha arrogancia O sea, hablando De sus normas ¿Y qué? La libertad Y el derecho A la información Ok ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Pues yo celebro primero que en Inglaterra se le haya dado protección al señor Assange. Que no se haya autorizado la extradición a Estados Unidos. No solo eso. Voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político. Pero en su momento estos cables mostraron de cómo funciona el sistema mundial. en su naturaleza autoritaria. En un extraño giro que está dando el destino, ciudadanos de Estados Unidos, en particular los caucásicos, los blanquitos, los simpatizantes de Trump, los ojiverdes, güeritos... Últimamente, en las últimas horas, algunos de ellos han empezado a decir que quieren a López Obrador como su presidente. De broma o en serio señalan que ahorita que llegue Joe Biden, que a los mexicanos que nos van a mandar a Joe Biden y que ellos se van a quedar mejor con López Obrador. Es interesante porque ya ahorita en Estados Unidos han empezado a reaccionar con lo que ha dicho el presidente sobre el tema de Trump, en particular sobre el tema de la censura en redes sociales, la tremenda censura que está recibiendo de las grandes redes sociales, en particular Twitter y Facebook. Y ahora le empezó a decir esto, que finalmente es el único líder mundial que ha tenido los ex para decir las cosas como son. Que ningún otro líder mundial, ni el Justin Trudeau, ni los europeos, ni nadie, ha señalado esto. Que finalmente el presidente señala que efectivamente se tiene que cuidar y proteger la libertad de expresión. Y que bueno, ante el hecho de que ya se va Trump, pues mejor bien vaya López Obrador. Es interesante porque también se está mezclando aquí la ultraderecha estadounidense, ciertamente, pero con, por ejemplo, la izquierda mexicana, por así decirlo. Y si bien para la ultraderecha es la radical izquierda estadounidense, la de Joe Biden, la que finalmente está generando ese tipo de censura, pero para el México es López Obrador el que representa a la verdadera izquierda, que finalmente es el que está protegiendo a la libertad de expresión. O sea, está siendo una mezcla bastante extraña. Pero según lo que platicaba John Titor en aquel entonces, era lo que mencionaba. John Titor, el viajero del tiempo. Y yo sé que John Titor lo sabía. John Titor lo sabe todo. Muchos sé que piensan que es un troll, pero es muy cierto. John Titor es la piedra angular de la existencia de la humanidad. Gracias, John Titor.